Que, por cierto, le quiero mandar un saludo a todos los fans salvadoreños. Ah, güey, saludos, saludos. Que porque, este, este, qué bueno que se están involucrando, güey. Ajá. Qué bueno que están participando. Este, y pues es evidente que nosotros no lo sabemos todo, güey. Ajá. Y este espacio es para eso, para aprender, güey. Correcto. O sea, porque ya nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación siempre son tendenciosos, nunca dicen la verdad. Sí, por supuesto. Y este, y está chingón que la gente se involucre, güey. Porque ellos que están viviendo las cosas a flor de piel. Ya. Nos pueden dar, pues sí, su vista de lo que está pasando en realidad, güey. Ey, Simona, güey. Eso está chingón, güey. No, sí, sí, sí me da, la verdad sí me da mucho gusto que haya un chingo de actividad, güey. En los comentarios, güey. Sí. Sí. Pero, güey, algunas cosas. Ajá. Como algunos comentarios, este, se nota que no vieron el video entero. Sí, no chinguemelo, por lo menos. Sí, no sean, no sean culeros. Eh, primero de todo, eh, no, este pulque no es un, no es un, una, un source de, de, de news. Eh, no. No es, no es, no es para reportar la noticia, no somos reporteros. Ajá. ¿Verdad? Son prácticamente dos güeyes y ya sé que les caga que digamos, güey, 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 güey. Este güey. Pero es the only way. It's the only way. Ah, chido. Eh, este podcast es nomás dos cabrones platicando de lo que nos interesa. Sí. Y, y por medio de, de los, de las redes sociales, pues, esperamos que nos, que nos acompañen y que comenten lo que les dé su, su gana. Igual como lo están haciendo. Eh, pero, o sea, sí, a lo mejor no la vamos a cagar. O sea, vamos a decir algo que no, que no es cierto y, pues, vamos a tratar de, de ser objetivos y, y, um, y si la cagamos, pues. Pues, sí, me pedo, pues, díganos. Te digo. Ajá. O sea, mi, mi jefe tenía un dicho que decía que el, el güey que cree que tiene siempre la razón, güey, en realidad es un pendejo, güey. Ah, güey. No, nosotros no tenemos la razón, güey. No. Sabemos que no la tenemos. Ah, güey, vos estamos bien güeyes. Ajá. Pero, yo veo allí, güey, o sea, ven, digo güey un chingo. Veo, veo allí un fanatismo, güey, que, que a lo mejor no he estado poniendo atención, pero, peor que AMLO, güey. Peor que los AMLOVERs, güey. O sea, estábamos hablando de Bukele, ¿verdad? Y luego se ofenden porque yo hago la pregunta de que si es de la izquierda y derecha y tú dices que, pues, no sabes. No sé. Y, de volada. Infórmense. Y la chingada. O sea, no sabemos. Por eso estamos acá platicando. ¿Estás de cuenta dos güeyes platicando? Es todo. Es como si llegara alguien de El Salvador aquí y le preguntaran, este, de qué, de qué partido es, no sé, güey. Exacto. El gobernador de Texas va a decir, pues, no sé, güey. Ah, güey, exacto. Y no por eso estás pendejo. Y no estás obligado a saberlo todo, güey. No mames, imagínate. Exacto, exacto. Y todos tenemos nuestro punto de vista y podemos opinar lo que nos dé la chingada gana. Eh, pero lo que sí, lo que sí me caga, la mera neta, es la gente que no, que no ve, que no vio todo y asume que nomás estamos pendejeando. Ajá. Sí, digo, todas las opciones son bienvenidas. Es más, estaría chingón que de repente invitáramos a alguien al debate, güey. Ah, Simón. Estaría chido, güey. Sí, sí. Pero bueno, hablando, hablando de eso, o sea, se ofenden porque dije, güey, al, unos, unos, unos comentarios decían, no es un güey, es el señor presidente. No, 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 o sea, o sea, me pregunto, quiero hacer una pregunta abierta y te la hago a ti, güey, porque qué es eso de fanatismo, güey? Sí, porque fíjate, hay, hay muchos paralelos entre Donald Trump, AMLO y ahora la que estoy viendo con el señor presidente Bukele. Con Bukele, sí. Muchos paralelos, todos son populistas y todos según son de un partido o vienen de una ideología que es la alternativa a lo que ya va a vivir, ya vivió todo. Que están rompiendo el status quo, ¿no? Correcto, ¿verdad? Trump, según de que, no, yo soy millonario, la chingada, yo vengo por ustedes y nadie me va a comprar y la chingada. AMLO, populista, no es la corrupción, no es nada, nada de, de, pues, las pendejadas que dice. Y Bukele, que sí, no sé mucho de él, pero, pues, te tomo un güey a opinar porque me vale verga. Eh, y, y ese güey, este, también está rompiendo el status quo. Ajá. Y, y cuando pregunté si era de la izquierda o de la derecha, su mano dura que tiene contra los criminales, que, que por cierto, yo estoy 100% de acuerdo. O sea, se me hace chingón que ese güey, y lo voy a seguir diciendo güey, porque si hablamos los mexicanos y nos, nos falta respeto, es un güey. O sea, tú eres un güey, yo soy un güey. O sea, es nomás como decir. Véalo como que ese es el nombre de una persona, güey. Ah, sí, Simón. O sea, ese güey es un chingón, ¿no? Se me hace, se me hace chingón lo que está, lo que está haciendo con esa política, política. Y, por lo general, tradicionalmente, las políticas que son muy duras con el, con el, con los criminales y con el crimen, son políticas de la derecha. Eso es todo. O sea, los, los, las políticas de la izquierda son más, ah, más. No son tan radicales, son más. Ajá, así como AMLO que. Abrazos, nodalazos. Ah, a huevo. Sí, que dejó ir al hijo del chapo nomás porque. Porque amenazaron que iban a ser, lo mismo que. Sí, iban a ser un cagadero, güey. Lo mismo que ellos, pero este. Exacto, pero es Bukele si tiene huevos y dijo, no, órale, cabrones, ¿quieren hacer esto? Se los voy a chingar. Eso yo lo admiro, güey. Ay, pero es que no es lo mismo, güey. ¿Cómo no es lo mismo? Carnal, no es lo mismo una mara que el cárter de Sinaloa, cabrón. Pero, ay. Eso sí. No, pero ya también. No, pero ya no hubiera dicho, órale, cabrones, ¿quieren chingarles? Órale. Pero, pero es que ahí es en donde caes en lo de. Es de tener huevos, güey. Ay, güey, tener huevos es agarrar una pinche metralleta, güey. Pararte, este, enfrente, güey. Decir, oye, vamos a partirle a su madre, güey. O sea, estar en tu oficina, con tu corbata, con el aire acondicionado. Es decir, mátanos a todos. Ay, güey, como, uy, qué pinches huevotes. No, carnal. No nos hagamos bola.